El Día de la Vida 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 Hoy por ser Día de su Santo Le venimos a brindar El Día de la Vida Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso Que tu santo te encuentres Y tranquila tu fiel corazón Y me vive feliz en el mundo Si nadie perdure su mente Le pondremos un laberinto en la frente Con las colchas y perlas del mar Bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Hoy los alquileres Tontan el oro Por los años que vas a comer Las estrellas se visten de bala Y la luna se llena de canto Al soleito y el día En tus ojos Y un bendito este día de placer Y un bendito este día de placer tan dichoso Y en tus santo te encuentras Y en tus santo te encuentres Justosa y tranquila tu fiel corazón Y nomás un recuerdo que ha De la infancia que a mi ya pasó Celebremos señores ¡Vanquichoso, tus amigos, valientes y yo! ¡Mil felicidades! ¡Mil felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Nosotros continuamos con el 7 de la muchacha! ¡Vanquichoso, tus amigos, valientes y yo! ¡Existe un motivo! ¡Puede esperarse de un muro de fantasía! ¡Los ojos bañados de luz son un motivo! ¡Los ojos bañados de luz! ¡Eres tú! ¡Los ojos bañados de luz! ¡Solo un motivo! ¡Los ojos bañados de luz! 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 Que yo te quiero, que sin ti me muero, si estás dejo. Felicidades en compañía de toda la familia que se encuentra presente en esa noche tan bonita. Y acompañado de los bellísimos cachorros, compadre, que nos están acompañando esta noche. Son los guardianes. Son los guardianes de esta casa, compadre. Vamos, continuamos con el siguiente tema. Vamos a poner un bonito tema en honor a usted. Por su amiga por nombre, Blanca. ¿Cómo le gusta Blanquita? Blanquita, Blanquita, ¿verdad? Esa bonita tema que va, así, Blanquita. Vagando por el mundo, buscando un amor, acabo de encontrar a la mujer ideal. Blanquita, su nombre es muy bonito y hueso en angelical. Blanquita, es un poema musical. Blanquita, es un poema musical. Que dice que es un cantista Que el hombre es un poema bucina Que yo conduce y canto para ti, tu cielo La gloria eres mí, la gloria eres mí La gloria eres tú Orden, aplauso, bravo El marechiloco quiere bailar, el marechiloco quiere bailar Quiere bailar el marechiloco, quiere bailar el marechiloco El marechiloco quiere bailar, el marechiloco quiere bailar De la mesa, de la mesa, quiere bailar el marechiloco Quiere bailar el marechiloco El marechiloco quiere bailar, el marechiloco quiere bailar Quiere bailar el marechiloco El marechiloco quiere bailar, el marechiloco quiere bailar De la mesa, de la mesa, quiere bailar el marechiloco Quiere bailar el mariachi loco Quiere bailar el mariachi loco